¿Vamos a tener un laboratorio para procesar el test COVID? Sí, lo van a tener. Nosotros en 33, ustedes vieron que hemos potenciado 33 desde el inicio, tenemos un CTI que tenemos que marcar que viene funcionando muy bien con 8 camas, que viene siendo muy importante para la región, en el cual se suma a todas las camas de la región. Nosotros cuando entramos en ACE, la región este contaba con 14 camas de terapia intensiva. Hoy en día la región este tiene 42, subimos de 14 a 42. Y aparte agregamos 12 camas en los dos departamentos que no tienen terapia intensiva, como es Rocha y como es Cerro Largo, de unidades respiratorias agudas, que son prácticamente un CTI y de hecho en Rocha ya es el embrión del futuro CTI que estamos comenzando a trabajar para dejarlo formado en el departamento de Rocha una vez que podamos resolver el tema de los recursos humanos. Y en lo que va tu pregunta, que no era eludir tela, vamos a instalar nosotros ahora, nosotros ya pasamos en una primera etapa de hacer cientés, hacer 500, hacer 4.000 que estamos haciendo hoy. Y vamos a hacer un aumento muy importante con técnicas de PCR como debe ser para llegar como a 9.000, 10.000 y en la cual en el hospital aquí de 33 vamos a instalar un aparato de PCR robotizado de última generación para poderlo realizar. Ya está todo en el proceso administrativo de ACE, espero que sea en breve. ¿En qué tiempo podría estar funcionando? Yo espero que sea en breve, porque todo esto lleva un tiempo administrativo licitatorio, tenemos que pensar que somos del Estado para poderlo cumplir y tiene que estar cerrando. Vamos a colocar en la región este, se coloca uno acá en 33 y otro en el hospital de Maldonado. ¿Laboratorio trabajará para la región o para el departamento? Para toda la región. Nosotros ACE lo tenemos concibido, no como uno por departamento y hospitales aislados. ACE está toda en contacto y un hospital apoya al otro. Nosotros en ACE son todos nuestros pacientes, tienen 36.000 funcionarios a su disposición y toda la tecnología que podemos contar en ACE. Un tema importante que en ACE estamos poniendo en funcionamiento ahora son los angiógrafos. Para hacer todos los procedimientos a nivel cerebral, que el hospital Maciel cuenta con un angiógrafo de última generación, uno de los más nuevos que tiene el país, y el mismo lo tiene el hospital de Tacuarembó, para que los pacientes del río Negro hacia arriba, hacia el norte, se puedan atender de Tacuarembó y del río Negro hacia abajo, en el hospital Maciel como corresponde. O sea que, y este equipo que ustedes van a tener va a ser para apoyar la región. ¿Tiende a bajar la meseta? Esperemos que sí. Esperemos que tienda a bajar. Y un caso importante es que entren a bajar los casos graves, que es la eficacia de la vacuna. Que esto la gente lo tiene que tener también siempre claro. Tenemos dos tipos de vacunas. La Pfizer, que previene mucho la circulación, que es muy efectiva para parar la circulación, y es muy efectiva para parar la muerte y para parar el ingreso a CTI no internarnos. Pero Sinovac para menos la transmisión. Pero evita, igual que la Pfizer, para no enfermarnos y para que no nos vayamos a morir por el COVID. O sea que ahí está la importancia de darnos la vacuna. Cualquiera de las dos son efectivas para podernos realizar. Yo hablo de CTI, pero ¿qué pasa con el recurso humano? Tu pregunta es muy buena y hay que dejarlo bien claro. Nosotros en ACE, cada vez que armamos una cama, tenemos el personal para tenerla. Y de hecho, cuando disminuye algún personal, enseguida se baja una cama. Lo mismo pasa con las ambulancias, lo mismo pasa con los servicios que estamos realizando. Cada cama que ACE está realizando, tenemos la capacidad de los fármacos, tenemos la capacidad del oxígeno y tenemos los recursos humanos. Nosotros somos muy respetuosos del porcentaje de recursos humanos que tenemos que tener por dotación, por cama, por ambulancia, por todo. Eso es, en ACE eso no nos podemos pasar. De hecho, los gremios no nos permiten que pase. Y de hecho, cuando ha pasado que disminuye algún funcionario, la cama es inactiva. O sea que en ACE eso lo cumplimos a rajatable.